Ave María Purísima, queridos amigos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, amigas devotas del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos a este video, bienvenidos a junio, el tiempo sigue volando, pero si le vamos a ver el lado positivo a eso, es que nosotros también podemos asimismo seguir avanzando en las fiestas de nuestra Santa Fe Católica. Esto es importante, porque este mes es nuestro mes mayor. Para este canal, que es el canal del apostolado, del Sagrado Corazón de Jesús, nos esforzamos para hacerlo así. Y para ustedes que están suscritos en este canal, y por tanto son apóstoles y devotos del Sagrado Corazón de Jesús, este es nuestro mes. Y antes de comenzar propiamente, no puedo hacer sino invitar, como siempre, a que más personas se unan a esta cruzada del Sagrado Corazón de Jesús, e invitarlos, hágase apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo? Muy sencillo, inscríbase en este canal. Aquí debajo ustedes van a encontrar un botón rojo que dice suscribirse. Ustedes hacen clic ahí y quedan suscritos. Ayúdenos de esta manera, porque así vamos a poder llegar a más personas. Ayúdenos todos los apóstoles, ayúdenos compartiendo, comentando estos videos, poniendo like. Eso nos ayuda mucho y nos ayuda a llegar cada vez a más personas. Ustedes ven que esta misión es importantísima. El Sagrado Corazón de Jesús es muy importante para el Ecuador, para nuestras vidas, así que vale mucho la pena hacerlo. Por favor, ayúdenos. Adicionalmente, por este mes conseguimos una donación de detentes. Voy a hacer un video posteriormente respecto a lo que es el detente, pero es este sello del Sagrado Corazón de Jesús. Voy a poner acá más cerca, en la parte de acá del video, para que ustedes lo vean. Son escudos del Sagrado Corazón de Jesús que tienen una gran significación. Como les digo, es un tema grande y apasionante. Así que vamos a hacer un video posterior al respecto. Pero de todas maneras, si ustedes quieren este escudo del Sagrado Corazón de Jesús, nosotros se lo enviamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos expandir más la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes solamente tienen que llamarnos. Llámenos a los números que dejo aquí dentro del video y también dejo en la descripción del video para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Y bien, entonces, pasemos un poco a hablar del Sagrado Corazón de Jesús en este primer video que hacemos en nuestro mes mayor. ¿Por qué? Y esa es la primera pregunta. Nosotros tenemos que estar muy conscientes de por qué este mes le vamos a dedicar, todos nosotros, específicamente, al Sagrado Corazón de Jesús. Y es por decisión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo fue el que solicitó que eso se hace. Es justamente la primera aparición a Santa Margarita María la Coca, que fue el 16 de junio, sí, este mismo mes, pero del año 1675. Santa Margarita María la Coca, aquella gran santa que tuvo la enorme vocación de entregarle al mundo esta advocación, este conocimiento del Sagrado Corazón de Jesús, es quien recibe las apariciones. Fue la primera el 16 de junio de 1675. Bien, en esta primera aparición, nuestro Señor Jesucristo le da una primera indicación, una primera idea de por qué es importante la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En esta aparición yo tengo aquí las notas de la biografía de Santa Margarita María, que dice que le mostró, nuestro Señor le muestra su corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brota sangre, y del interior del mismo salió una cruz. Ustedes ven, esa es la visión generalmente del Sagrado Corazón de Jesús, así se le representa, así también está en el escudo que les comentaba. Y fue entonces cuando Santa Margarita escuchó decir a nuestro Señor, esto es importante, esto que voy a mencionar a continuación, porque da el contenido en muy buena parte de qué es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y le dice lo siguiente, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio. Es eso lo que, es eso, ustedes se imaginan a nuestro Señor Jesucristo diciendo eso. Son palabras durísimas. Pero ustedes piensen, pensemos juntos, no, eso ha cambiado en algo. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar en la situación actual del mundo, en la situación actual del Ecuador, dice nuestro Señor Jesucristo, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y sin embargo, de ellos solo recibo ingratitud y desprecio. Lastimosamente, eso no ha cambiado hasta hoy en día. No puedo decir solo que no ha cambiado, ha empeorado. Imagínense, en el siglo XVII, en 1600, ¿ustedes se imaginan en 1600? Nuestro Señor Jesucristo ya recibía desprecios. ¿Ustedes se imaginan qué dirá nuestro Señor Jesucristo de este 2019? Una situación dura, es duro imaginarse, es duro ponerse en esa situación, pero es real, no podemos nosotros cerrar los ojos, sería lo peor que podemos hacer. Pero entonces, si nuestro Señor Jesucristo le muestra el corazón, su corazón a Santa Margarita María, y le comenta esto, es porque Él quiere reparación. Quiere reparación, 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 y amor, amor y amor. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que entregar. No el amor, no el amor medio así a la Hollywood, que nosotros, que nos tienen acostumbrados, la televisión, el cine, Netflix, etcétera, etcétera, sino el corazón de un verdadero hijo al mejor de los padres. Sí, eso es justamente en lo que nosotros nos tenemos que enfocar cuando hablamos de la devoción al sagrado corazón de Jesús. Para Ecuador, esa vocación, y eso, eso vale lo doble, es decir, esa vocación y esa obligación es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque nosotros somos el país del sagrado corazón de Jesús. Nosotros tuvimos esa gracia, y hemos hecho ya varios videos para hablar del sagrado corazón de Jesús y de cómo fue la consagración. Sí, es por eso que nosotros tenemos que tener justamente esa idea de cómo nosotros realmente podemos hacer que fructifique la devoción al sagrado corazón de Jesús en este Ecuador. Si en 1600 decía nuestro Señor Jesucristo que solamente recibe desprecio, que solamente recibe, las palabras son exactas, ingratitud, irreverencia y respeto, hoy en el 2019 en Ecuador no sucede distinto. Ustedes ven lo que está pasando hoy en día, se está debatiendo el aborto en nuestro país. Es un pecado grave para los católicos. Se está tratando de introducir realidades muy distintas a lo que es el matrimonio como Dios establecido. Entonces nosotros con más razón tenemos que apoyar y hacer crecer esta devoción al sagrado corazón de Jesús. La devoción al sagrado corazón de Jesús para nosotros, ecuatorianos, es muy muy importante, es particularmente importante. Este mes, por tanto, es particularmente importante. Ustedes saben, este mismo mes se está debatiendo estas cosas, aborto, el pseudo matrimonio homosexual. Justo en el mes del corazón de Jesús, con más razón nosotros tenemos que poner toda la fuerza en que el sagrado corazón de Jesús salve a nuestra república. Como devotos que somos tenemos que hacerlo, como apóstoles del sagrado corazón de Jesús tenemos que hacerlo. Así que es por eso que quedan todos invitados nuevamente a que se suscriban a este canal para hacer crecer más este apostolado, que compartan estos videos, este video con todas las personas que puedan, con sus grupos de oraciones, con sus amigos y demás, para hacer más grande este apostolado, para hacer crecer más esta idea, esta obligación que tenemos todos los ecuatorianos de rendirle alabanza al sagrado corazón de Jesús. Dejo aquí, para algunos videos de referencia al sagrado corazón de Jesús, aquí un video sobre la consagración que ha hecho el Ecuador, acá el otro video sobre los gestos de García Moreno hacia el sagrado corazón de Jesús, y también en la parte de aquí, aquí pueden suscribirse a nuestro canal. Bien, como dice San Luis María Guiñón de Montfort, quien es de Dios, únácenos y digamos nuevamente todos juntos, corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador. Muchas gracias.